Si pienso en todos los momentos que hemos vivido tú y yo vuelve a mi mente cada nota, cada respiro de amor más las preguntas sin respuestas en un libro abierto están que se deshoja con el viento y no las puedo aferrar Regresaré, regresaré, porque sé bien que tú eres parte de mi vida Regresaré, regresaré, no quiero más seguir vagando a la deriva como ayer Regálame tu piel desnuda y dame la oportunidad de descubrir que entre tú y yo nada ha cambiado y es por ti que las mañanas son más bellas y es más dulce el despertar quiero llevarte hacia una estrella, llama a la felicidad Regresaré, regresaré, dejemos libres que dialoguen nuestras almas Regresaré, regresaré, desde el pasado y al futuro nuevas alas Ya no quiero verte llorar, será una nueva realidad y sin mirar atrás volvamos a empezar Déjate amar Regresaré 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 Quiero mostrarte que el futuro aún es más bello Regresaré 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 Dejemos libres que dialoguen nuestras almas Regresaré 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 Desde el pasado y al futuro nuevas alas Regresaré